Los restos de Yolanda Martínez fueron sepultados ayer por la tarde por su padre, familiares y amigos en el Panteón Jardín de los Pinos San Roque en el municipio de Juárez, en Nuevo León. Previo a ello, se realizó una misa de cuerpo presente en el Oratorio de las Capillas del Carmen en Monterrey. En dicho lugar, el señor Gerardo Martínez, padre de Yolanda, le pidió a él o los responsables del supuesto delito que tuvieran el valor civil de entregarse a las autoridades. De igual manera, el padre de Yolanda Martínez aseguró que su hija es una víctima de feminicidio, al ser envenenada con algún medicamento. Además, señaló que los restos estaban enterrados antes de que se hiciera el anuncio de la recompensa de $100,000 por información de la joven de 26 años. Finalmente, el padre de Yolanda dijo que la estrategia de búsqueda fue efectiva, de lo contrario no habrían encontrado a su hija.